¿Qué le pasa, mamá? ¿Cómo me va a tratar así al frente de esa mujer suena? Ay, nada, Andrea, ya. Y toma un poco de té para que te calmes. Lo único que hicimos es estar con los hombres que amamos y cuidar nuestro patrimonio. Sí, pero esa mujer está loca por Samuel. Y ahora mamá le dio luz verde para entrar a esta casa cuando le dé la gana. Yo no puedo estar bajo el mismo de hecho que esa mujer no puedo. Pero no caigas en provocaciones, Andrea, no pierdas el tiempo. Patricia está casada y Samuel está contigo, punto. Sí, bueno, pero es que ella es una provocadora. Andrea lo hace para molestar a Andrea, pero tú muy bien que le diste su merecido. Mira, yo me sentí igual con Isadora, pero no está bien, Andrea. Con este tipo de gente es mejor ni cruzar palabras. Ella no puede negar que está loca por Samuel y ahora va a entrar en esta casa para hacerme la vida imposible. Es que ya lo veo. No pierdas el tiempo con tripas como esta. Qué alegría, princesa. Qué alegría, mi amor. Por fin van a ser felices. Gracias, Dios mío. Gracias, virgencita chula. Gracias. Entonces tenemos tu bendición, Soledad. Claro que no, Pablo. Soledad. Es que para mí es muy importante tener la bendición de mi mamá. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Princesa, me ponen mucho tus palabras. Y más después de haber escuchado una voz hoy que... me recordó a ti, me recordó a... Soledad. Una voz. ¿Qué voz? No, no, olvídalo, olvídalo, porque no... no tiene sentido. Lo que tienes que hacer ahora es ir corriendo a compartir esta alegría con tu mamá. Porque Miranda también es tu mamá. Sí, ya. Así que bendición. Bendición. ¿Van a qué van ustedes, eh? Usted no va a ningún lugar, señorita. Porque ahorita mismo le vamos a hacer una cena para festejar su reencuentro. Y un brindis para que nada se cruce en su camino. Hola. ¿Qué pasó? Eh, ¿qué pasa, Rocío? Ven, no tenías pena. Permiso. Lo siento, pero lo que pasa es que pasó algo muy grave en la casa. Mamá la despidió. Rocío ya no puede trabajar allí. Bueno, está embarazada. Bueno, tal vez podemos recibirla aquí, ¿verdad, mi amor? Darle un trabajo, un techo, un hogar, no sé qué piensas. Rocío, ¿te puedes calmar? Estás temblando, mi hijita. Cálmate, cálmate. Para mí no es fácil estar aquí, pero es que las señoritas insistieron. Bueno, pues se hicieron muy bien. Vamos a intentar que estés cómoda, conseguirte una habitación y, bueno, no sé. ¿Ustedes qué opinan, Arturo? Bueno, por mí no hay problema. Ustedes... Bueno, yo no tengo ningún problema. Mira, Rocío, al final del día yo no tengo la última palabra, sino Verónica. Bueno, pues... La Virgen Morena, como dice mi mamá, yo creo que está aquí para pasar por encima toda la mezquindad, el rencor, la envidia y empezar de nuevo. Y pues demostrarnos de que sí podemos ser mejores personas, así que... Bienvenida a casa, Rocío. Gracias, mi mamá. Gracias, yo no lo merezco. Qué bonita eres, mi mamá. Gracias. Lo que pasó fue que la empleada que contrató Leonardo le prohibió cuidar a nuestro hijo y pues Rocío se la enfrentó y por eso mamá la despidió. Y con esos criminales en ese rancho, la pesadilla ya pelo está comenzando. ¿Pero qué escándalo es ese? Señora, señora, a mí me parece que están buscando a la señorita Andrea. ¿A mí? Ay, papá, espero que no sea lo que estoy pensando. ¡Samuel! Vine a buscar a mi brujita y quiero que dejes la escoba voladora bien guardadita porque te vas a volar conmigo. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Ay, bobito, me hubieras dicho que venías. Ya sabes que no son bienvenidos en el rancho y yo no quiero causar más problemas. Pues vas a tener que regañar a mi corazón que él fue el que me trajo hasta acá. Igual es que ayer te sentí triste en el teléfono y bueno, dije, le voy a dar una vuelta en la moto con su novio para sacarle una sonrisa. ¿Sí? ¿En una moto? Tú sabes que me aterro. Ya lo sé, pero si te da miedo, pues, le doy permiso a que me muerdas. Ah, sí. Ya te cuido, vámonos, vente. Bueno, esto me va a causar unos gritos luego, pero, ay, ¿cómo le digo que no a esa carita? No puedo. Un momento, tú no vas a ningún lado en esa moto. Te lo prohíbo, Andrea del Cuco. Ya me escuchaste, no vas a ir a ningún lado en esta cosa y tú, vete de mi rancho. Señora, vine a recoger a mi novia y me la voy a llevar. Andrea, bájate ahora mismo de esta moto. Vamos. Lo siento, mamá. Dijiste que ya no te importaba lo que yo hiciera. Pero claro que me importa, eres mi hija, por el amor de Dios. Hazle azar, por favor. Ayúdame a bajar a Andrea de aquí, vamos. Señorita, bájese de ahí. No te atrevas a hacer azar porque no respondo. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme la moto encima? Bájese, señorita. Que no te metas. Ya, Andrea, bájate, Andrea. A ver, háganme el favor. Ayúdenme a bajar a Andrea de la moto. ¡No, no, no! ¡Andrea! ¡Andrea!